Serán las ansias de tenerte entre mis brazos las que atormentan a mi pobre corazón al cielo imploro que me brindes de tus labios un beso ardiente con la más ciega pasión Serán las ansias de tenerte entre mis brazos las que atormentan a mi pobre corazón al cielo imploro que me brindes de tus labios un beso ardiente con la más ciega pasión En el oro de tu pelo me he enredado el fulgor de tu mirada me ha quemado es que yo de ti me siento enamorado porque no me das tu amor En el oro de tu pelo me he enredado el fulgor de tu mirada me ha quemado es que yo de ti me siento enamorado porque no me das tu amor serán las ansias de tenerte entre mis brazos las que atormentan a mi pobre corazón al cielo imploro que me brindes de tus labios un beso ardiente con la más ciega pasión En el oro de tu pelo me he enredado el fulgor de tu mirada me ha quemado es que yo de ti me siento enamorado porque no me das tu amor En el oro de tu pelo me he enredado el fulgor de tu mirada me ha quemado es que yo de ti me siento enamorado porque no me das tu amor Trabaja en un bar se llama María su piel de enterar de noche y de día una decepción cambió su destino cigarros, licores promesas de amor por un mal querido dos copas vacías fueron nuestra vida salud por nosotros María, María yo soy quien te quiere sacar de esta vida tú no eres para eso brindemos querida María, María María, María no sabes de la luz del día María, María mi amor cambiará tu vida tus ojeras me dan pena quiere, 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 quiere me, quiere, quiere María, María dos copas vacías fueron nuestras vidas salud por nosotros María, María yo soy quien te quiere sacar de esta vida tú no eres para eso brindemos querida María, María María, María no sabes de la luz del día María, María mi amor cambiará tu vida tus ojeras me dan pena quiere, 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 María 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 gracias trabaja en un bar se llama María su piel y la gente va de noche y de día una decepción cambió su destino cigarros, licores promesas promesas de amor por un mal querido dos copas vacías fueron nuestras vidas salud por nosotros María, María yo soy quien te quiere sacar de esta vida tú no eres para eso brindemos querida María, María 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 no sabes de la luz del día María 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 mi amor cambiará tu vida tus ojeras me dan pena quiere, quiere, quiere María 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 Gracias María 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 y el amor de residents Sacar de esta vida, tú no eres para eso, rindemos herida María, María María, María, no sabes de la luz del día María, María, mi amor cambiará tu vida Y sojera, me da pena, fíjame, fíjame, fíjame María, María No dejes que el mundo se entere que ya todo ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieren, que sigan creyendo en nuestro amor No permitan que la lengua impía, se divierta con este mi dolor No permitan que la gente diga que fue falso nuestro gran amor No permitan que la gente diga que fue falso nuestro gran amor Cuando esté triste, alégrame, si alguien nos ve, abrázame Como si en realidad, tú me quisieran Y si los niños me ven adorando un día Disimula, disimula Dile que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula No permitan que la lengua impía Se divierta con este mi dolor No permitan que la gente diga que fue falso nuestro gran amor No permitan que la gente diga que fue falso nuestro gran amor Cuando esté triste, alégrame, si alguien nos ve, abrázame Como si en realidad, tú me quisieran Si hablan de amor, mencióname Si alguien nos ve, abrázame Como si en realidad, tú me quisieran Y si los niños me ven adorando un día Disimula, disimula Dile que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula Dile que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula No tengo suerte Con el amor Pero la tengo Con el dinero ¿De qué me vale? Tanto dinero Tanta fortuna Si amor no tengo ¿De qué me vale? Tanto dinero Tanta fortuna Si amor no tengo Tuve un cariño Que me engañó Que me engañó Y mi esperanza La destrozó No comprendía Que la quería Y un negro día Me abandonó Y si ella volviera Y si ella volviera Muy tarde sería Para perdonarla De su felonía De su felonía Mejor que no vuelva Su amor ya murió Ella ha muerto En mis pensamientos Que ya no la siento En el corazón Ella ha muerto En mis pensamientos Que ya no la siento En el corazón Y si ella volviera Si ella volviera Muy tarde sería Para perdonarla De su felonía Mejor que no vuelva Su amor ya murió Ella ha muerto En mis pensamientos Que ya no la siento En el corazón Ella ha muerto En mis pensamientos Que ya no la siento En el corazón El día que me olvide Es alma mía Baila maestro Yo sé que Y al verme Solo triste Te he olvidado Mi vida La haría Yo arrancar Mi vida La haría Yo arrancar Hay cosas Que se reciben Con resignación Hay golpes Que el destino Da sin compasión Pero cuando Se pierde Un cariño No hay nada Que calmes De dolor No hay nada Que calmes De dolor Si se te pudo Mi ser Mi amor Todo te lo entregué El amor Que te profeso Es el más puro Mujer Si las lasas Que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe Ahorita Mismo La existencia De mi ser Si las lasas Que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe Ahorita Mismo La existencia De mi ser ¿Dónde está la mesa Más al aire Arriba 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 Guacho Salud 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 Cristal Hoy estamos En Puro Tumbre Venga Jorjito Yola Rosito Que nombre Ahí está La gente En Puro Tumbre 1-3 Guacho Ahí se Procciones El día Que me olvides Alma mía Yo sé Que existirás En mi pena Y al verme Solo te viste Olvidado Mi vida La haría Yo arrancar Mi vida La haría Yo arrancar Hay cosas Que se residen Con resignación Hay golpes Que el destino Da sin compasión Pero cuando Se pierde Un cariño No hay nada Que calme Ese dolor No hay nada Que calme Que calme Ese dolor Fuiste De todo Mi ser Mi amor Todo Te lo Entregue El amor Que te Profesó Es el Más Puro Mujer Si no Si no las dos Que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si no las dos Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Esos aplausos Esos aplausos Tú que contemplas Que lloro por ella Tú Te escuchas en silencio Cuando te cuento Mis sufrimientos Dile que quiero Que vuelva Cristo De mi cabecera Que esta vida No la aguanto Que ya no puedo Vivir sin ella Que lloro noche Pero noche Bajo la sombra De una botella Hace tiempo Que se ha ido Que se ha perdido De mi existencia Pero yo nunca lo olvido Vivo aturdido Sin su presencia Dile que quiero Que vuelva Que me perdone Si le he ofendido Dile que mucho Le extrañan Los pajaritos Que hay en su nido Hace tiempo Hace tiempo Que se ha ido Que se ha perdido De mi existencia Pero yo nunca lo olvido Vivo aturdido Sin su presencia Dile que quiero Que vuelva Que me perdone Si le he ofendido Dile que mucho Le extrañan Los pajaritos Que hay en su nido Dile que mucho Le extrañan Los pajaritos Que hay en su nido En su nido De mi existencia Que hay en su nido Y la oscaro Que hay en su nido Y la oscaro Que hay en su nido La medalla que un día te di, llévala, llévala junto a ti Un recuerdo no se puede borrar así, guárdalo, guárdalo junto a ti La medalla que un día te di, llévala, llévala junto a ti Un recuerdo no se puede borrar así, guárdalo, guárdalo junto a ti Son penas de santos, son lágrimas de nuestro amor Ellos representan nuestro cariño, nuestra dicha bendita, ay medallita Son penas de santos, son lágrimas de nuestro amor Ellos representan nuestro cariño, nuestra dicha bendita, ay medallita Música Son penas de santos, son lágrimas de nuestro amor Ella representa nuestro cariño, nuestra dicha bendita, ay medallita Ella representa nuestro cariño, nuestra dicha bendita, ay medallita Ella representa nuestro cariño, nuestra dicha bendita, ay medallita Paso el tiempo en un suspiro Y no he podido olvidarla, si supieras cuando sufro, por cosas irreparables Yo recuerdo todavía, que me dijo ya no llores Antes de cerrar sus ojos, mil caricias yo le di Ahora que los años han pasado Inflorando, de rodillas estoy yo Escuches los latidos de mi pecho Y que pidas al eterno, que me lleve junto a ti En un comienzo, seremos muy felices La dicha que tuvimos, seguiré en la eternidad Escuches los latidos de mi pecho Escuches los latidos de mi pecho Y que pidas al eterno, y que pidas al eterno, que me lleve junto a ti En un comienzo, que me lleve junto a ti En un comienzo, seremos muy felices La dicha que tuvimos, seguiré en la eternidad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un reloj no es importante cuando el tiempo no lo es Una estrella nunca brilla, sin nublado el cielo está Un jardín no tiene flor en otoño y en bodeces sin su nido un gorrión Y la copa entre mis manos vacía representan a mi solo corazón Si ella no está no importa el tiempo ni la flor No importa el nido ni el licor, no importa nada sin su amor Quiero invitar, pues quiero estar embriagado Y sentir que he derrotado a mi copa y a su adiós Si ella no está no importa el tiempo ni la flor No importa el nido ni el licor, no importa nada sin su amor Quiero invitarle, pues quiero estar embriagado Y sentir que he derrotado a mi copa y a su adiós Si ella no está no importa el tiempo ni la flor No importa el nido ni el licor, no importa nada sin su amor Quiero invitarle, pues quiero estar embriagado Y sentir que he derrotado a mi copa y a su adiós Si ella no está no importa el tiempo ni la flor No importa el nido ni el licor, no importa nada sin su amor Quiero invitarle, pues quiero estar embriagado Y sentir que he derrotado a mi copa y a su adiós Hoy de nuevo junto a ti, con las ansias de vivir Cerca a tu lado Hoy tenderás con mi calor Me darás con tu existir Lo más preciado Ser el premio que te doy Por ser noble y serme fiel A tu promesa Yo hoy te lo vine a entregar Porque supiste esperar La recompensa Recompensa de amor Vengo trayendo yo A quien me supo amar Y supo respetar Con fe y nobleza Recompensa de amor Vengo trayendo yo A quien me supo amar Y supo respetar Con fe y nobleza Con fe y nobleza Hoy de nuevo junto a ti Con las ansias de vivir Con las ansias de vivir Cerca a tu lado Hoy tenderás con mi calor Me darás con tu existir Lo más preciado Ser el premio que te doy Por ser noble y serme fiel Por ser noble y serme fiel A tu promesa Yo hoy te lo vine a entregar Porque supiste esperar La recompensa Recompensa de amor Vengo trayendo yo A quien me supo amar A quien me supo amar Y supo respetar Con fe y nobleza Recompensa de amor Recompensa de amor No lo digas No lo digas Por ser noble y serme fiel Con fe y nobleza Desde que tú te has muerto llevo mi vida con gran acierto Desde que no te veo con alegría yo me despierto No te has dado cuenta que tú eres pasado, que tú eres la nada Que ya te he borrado, que tú ya no existes No te has dado cuenta que moriste en mí No te has dado cuenta, cerebro vacío, que fuiste en mi vida Peor que un castigo, un fantasma inerte, hinchado de aire Como un cáscarón Cáscarón, ron, ron, cáscarón, jai, jai En tu alma no hay compasión y amor Cáscarón, ron, ron, cáscarón, por fin Me libré de ti y soy muy feliz Porque eras cruel e infiel Nunca tenías deseos Porque tu vida fue siempre Peor que un sucio perreo Por eso hoy día te entierro Con mi guitarra y mis perros Contigo perdías todo Cariño, dinero y tiempo No te has dado cuenta, cerebro vacío, que fuiste en mi vida Peor que un castigo, un fantasma inerte, hinchado de aire Como un cáscarón Cáscarón, ron, ron, cáscarón, jai, jai En tu alma no hay compasión y amor Cáscarón, ron, ron, cáscarón, por fin Me libré de ti y hoy soy muy feliz Porque eras cruel e infiel Nunca tenías deseos Porque tu vida fue siempre Peor que un sucio perreo Por eso hoy día te entierro Con mi guitarra y mis perros Contigo perdías todo Cariño, dinero y tiempo Por eso hoy día te entierro Porque soy negro Tú no me quieres Porque soy negro Tú me desprecias ¿Qué quieres que haga si tanto te quiero? ¿Qué culpa tengo de ser yo así? ¿Qué quieres que haga si tanto te quiero? ¿Qué culpa tengo de ser yo así? Porque eres rubia y yo un pobre negro Tienes a menos aceptar mi cariño Pero tenlo bien presente Yo te seguiré queriendo Mi color será muy negro Pero con el alma blanca Pero tenlo bien presente Yo te seguiré queriendo Mi color será muy negro Pero con el alma blanca Porque soy negro Tú no me quieres Porque soy negro Tú me desprecias ¿Qué quieres que haga si tanto te quiero? ¿Qué culpa tengo de ser yo así? ¿Qué quieres que haga si tanto te quiero? ¿Qué culpa tengo de ser yo así? Porque eres rubia y yo un pobre negro Tienes a menos aceptar mi cariño Pero tenlo bien presente Yo te seguiré queriendo Mi color será muy negro Pero con el alma blanca Pero tenlo bien presente Yo te seguiré queriendo Mi color será muy negro Pero con el alma blanca Pero con el alma blanca Triste entierro el de un pobre Pero vale más Que la cripta de un rico En soledad Llevan a un pobre al entierro A un pobre todo virto Y su solo amigo un perro Acompaña el ataúr Márricho a la postre de mansión Un rico ávaro y cruel Y de fracuante y basto Van mil amigos trasé Ni una cruz queda al primero Al otro ponenle allí Flores, palmas y un letrero Que dicen rogad por mí A vuelta del tiempo veo Las dos tumbas como están No hay nadie en el mausolero Y en la fosa solo el tal Oh humanidad Oh humanidad A los hombres nunca extrañé La muerte ni su seguridad Al que tiene lo acompañan Sin nada tiene la fatalidad Pero ha pasado el entierro Y más vale en verdad Oh humanidad La voz en que gime un perro Que la crita en soledad Oh humanidad Oh humanidad Oh humanidad Oh humanidad Oh humanidad Oh humanidad Odio jungle Wow humanidad Odio jungle Audio jungle Audio Chaco 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!